Música Yo creo que vuelve a explicar las razones por las que es urgente y que se adopten acuerdos en relación con el incidente que tuvo lugar hace unos días con esa, a mi modo de ver, algo más que abusiva, después me extenderé, intervención de, no digo que la Armada Española en su conjunto, pero desde luego sí los miembros de la Armada que de una manera algo más que intempestiva impidieron, impidieron que unos pacifistas expresaran su oposición a las prospecciones. Música Canarias no se vende, Canarias se defiende, Canarias no se vende, Canarias se defiende, Canarias no se vende. Música 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 Música